Llegaste tú, llegaste tú, y tu presencia le dio a mi vida una dirección Llegaste tú, llegaste tú, y con tu amor tú penetraste a mi corazón Y de regreso, Miguel, el infamoso huerterito, en la Galarca, y los infamosos del barrio El infamoso jueces, en Aquitsco, Puebla, y los infamosos del barrio Si mi mundo se derrumbaba, no tenía sentido para mi vivir Noches oscuras y días nublados, todo eso que ha sionado por ti Toda la tristeza que había en mi mundo, desapareció Salió el sol, salió el cielo, se alegró mi corazón Llegaste tú, llegaste tú, y tu presencia le dio a mi vida una dirección Llegaste tú, llegaste tú, y con tu amor tú penetraste a mi corazón El infamoso pajito, en New Broadway, New Jersey Y la infamosa Mari, la que representa en New Jersey Abriste a mi amor, nuestro amor que existe por ti En vida toda esa alegría, y todo esto te lo debo a ti Toda la tristeza que había en mi vida, y toda la tristeza que había en mi mundo, desapareció Y esto se da, para los infamosos del barrio, allá en México Depende del famoso, huerto Día de los Llegaste Día de los